Buenos días. Las águilas reuniéndose, 23 de septiembre de 2020. Es miércoles. Esta es la carta del hermano Joseph Brannan del Tabernáculo Brannan. Qué maravilloso momento pasamos este último fin de semana con el campamento en casa de Still Waters. Lo sé, yo hablé con varias personas de diferentes partes del mundo que participaron en este campamento y con aquellos que fueron impactados por él. Sé que aquí, localmente, en el área de Jeffersonville, había mucho entusiasmo entre los jóvenes por participar en este campamento. Tengo una pequeña nieta que tuvo un sueño hace unas 3 semanas y ella dijo, abuelo, soñé que estaba en un campamento de Still Waters este año. Bueno, todos sabemos que no hay ningún campamento de Still Waters este año. Y yo dije, bueno, pues veremos cómo será interpretado ese sueño. Y fue una sorpresa interesante para mí que las cajas del campamento llegaran por correo para los nietos. Y que todos subieron su campamento de Still Waters en casa. Y como pueden ver en el video aquí, están alrededor de la fogata cantando y pasándola muy bien, entrando en el espíritu para escuchar la cinta el domingo a la una de la tarde, hora de Jeffersonville, Indiana. Y sé que muchos de ustedes en Zambia, en Tanzania, Zimbabue, en Ghana, Gabón, India, Brasil, Argentina, América del Sur. Ahora pueden ver a uno de los nietos mirando por la ventana allí. Saben que estoy haciendo una grabación. Ellos están muy contentos porque fueron parte de este campamento de Still Waters. La cinta Enseñanza sobre Moisés fue un sermón maravilloso. Estas cintas significan más para mí que nunca antes. Yo he estado escuchando las cintas del hermano Brannan desde 1970. Y ver hoy en día en las cintas, los eventos mundiales, venir a cumplimiento. Y vemos cómo el ministerio y las iglesias han rechazado este mensaje que dicen predicar. Ahora podemos escuchar este mensaje en su forma más pura. Y agradecemos al Señor que nos haya permitido esta oportunidad. Ahora entremos a la carta. Querida noble, lo que sea que necesitemos durante la jornada de la vida, este mensaje nos provee y responde todas nuestras preguntas. Verdaderamente, es nuestra brújula que nos apunta a nuestra estrella del norte. El enemigo nos ataca constantemente, nos atormenta, pues sabe que somos la novia de Cristo. Pero Él nos dijo lo que debemos hacer a diario para mantener al diablo sellado afuera y a Él sellado adentro. Aquí está el hermano Brannan. Eso es lo que mantiene el mundo alajado de ustedes diariamente. Cuando ustedes se ponen de rodillas y dicen Señor Jesús, y entonces la sangre baja y los sella a ustedes por completo para que el diablo no los pueda tocar. ¿Ven? Eso es cierto. ¿Ven entonces? O muchas veces la gente anda por ahí y dice, es terrible. Pero eso no importa. Eso lo mantiene uno a salvo. Eso es lo importante, mantenerse a salvo. Dicen, eres anticuado. Pero eso no importa. Lo mantiene uno a salvo. El hermano Joseph continúa. Qué honor, mayor que cualquier otro, dar un paso adelante y ponernos de rodillas y comenzar a hablarle a Él, pedirle que selle cualquier grieta que tengamos y que nos selle con su Espíritu Santo en nuestro corazón y alma. Miramos hacia arriba por la pequeña ventana en la parte superior de nuestra arca y respiramos el aire fresco de su Espíritu Santo. Mientras su arca de la palabra nos lleva a salvo, flotando por encima de cualquier peligro. Cuando el enemigo se acerque, se marchará rápidamente. Puesto que tenemos 10,000 ángeles acampando a nuestro alrededor para mantenernos a salvo. Cuando nos quedamos atrapados en un remolino, no tenemos miedo, pues nuestros ángeles nos regresan a la corriente principal. Qué tiempo tan glorioso tendremos esta noche, mientras su novia de alrededor del mundo se acerque para agradecerle a Él y alabarle por su gran amor por nosotros, el hermano Joseph Brannan. Dios los bendiga y shalom, hasta la próxima, desde Jeffersonville, Indiana. Y queremos agradecer y darle la bienvenida a todos los creyentes en Croacia, Serbia, Yugoslavia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, África del Sur y muchos otros países en América del Sur, México, Canadá, Asia, Asia y también en Pakistán, en la India, en esas regiones y también a las islas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y compartan este enlace que se encuentra aquí abajo. Cópienlo y compártelo en WhatsApp. Y animen a alguien más. No lo guarden para ustedes mismos. Anime a otros. Y suscríbanse y denle un clic al botón de la campana que se encuentra en este lado. A ese botón de la campana. Después que se suscriban, la campana le dejará saber cuándo tenemos otro video. Dios les bendiga y shalom. Amén. 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 Amén.